Es cierto que pose suicido, si quieres saberlo pues quédate en el vídeo, te explicaremos la verdad de todo. Esto es realmente lo que pasó con Po, Po en verdad se suicidó, porque Po se suicidó porque esto fue lo que pasó. Hay una foto en pantalla ahora, esto fue lo que pasó. Como en la historia de Slendytub y estrés Po está en el lago después Nunu le habla a Po que vaya a casa y coma un poco después en la noche pasan cosas raras y Tinky Winky destruye la máquina de tu vie papillas y Po responde que hiciste porque destruiste la máquina de tu vie papillas y Tinky no responde y Po va solo a buscarlo y después ya está infectado Tinky Winky. Y Po va a la casa y ve a Dipsy sin cabeza, Po rápidamente salió y se lo topó de nuevo y después corrió a otro lado y Tinky no encontró a Po y Po decidió suicidarse con una cuerda y eso fue la verdad de Po. Espero que les haya gustado mi teoría de Po, bueno chao.